A primera hora de la mañana saltaba la voz de alarma. Las fuertes rachas de viento que han azotado a la localidad en las últimas horas levantaban parte de la cubierta de la piscina Virgen del Carmen II. Esta es la imagen que presenta la cubierta de la piscina Virgen del Carmen II, una instalación que ha sufrido en las últimas horas el azote de los fuertes vientos y que ha terminado cediendo en lo que respecta a su techumbre. Precisamente la cubierta de esta instalación acuática de 25 metros estaba pendiente de ser sustituida y fue uno de los temas que se abordaron en el Pleno Cebrado ayer en el Ayuntamiento de Torremolinos. La techumbre de la piscina de 25 metros cedía ante el empuje del viento y se producían importantes desperfectos visibles desde diferentes puntos de la vía deportiva. Y ha sido eso, el mal estado o la mala planificación o la mala adecuación del techo que se puso en su día. No ha afectado al techo de la otra piscina y solo ha afectado parcialmente a una parte del techo que es donde mata el aire. La verdad es que las actuaciones han sido muy rápidas. Esta mañana los servicios de emergencia, policía local y los compañeros han estado aquí vigilando y haciendo un perímetro de seguridad. Y en cuanto hemos valorado un poco la situación, pues se han cerrado las instalaciones a la espera de ver qué se puede hacer hasta que mejore la seguridad. Los bomberos de la localidad, junto con policía local y protección civil, actuaban con diligencia para establecer un perímetro de seguridad en torno a la instalación acuática. El principal peligro es que algunas de las chapas del techo salgan volando y puedan impactar sobre algún vehículo o alguna persona. Y lo que se ha hecho es desde las seis y media de la mañana que saltó la voz de alarma, vinieron rápidamente bomberos, policía local y protección civil. Se ha acordonado un perímetro de seguridad para que nadie entre ahí dentro. Y bueno, pues esperamos que ameine un poquito el viento y poder hacer algunas actuaciones que ya garanticen la seguridad definitivamente. Precisamente la sustitución de la cubierta de la piscina Virgen del Carmen II es una actuación que estaba pendiente de realizarse y que fue abordada ayer en el último pleno municipal. Nosotros hemos hecho los trámites todo lo rápido que podemos. Sí es cierto que hemos encontrado que no solo había que cambiar el techo, sino también algunas vigas de acero que también ha habido que modificar el contrato. Y el procedimiento administrativo tiene estos plazos, ¿no? Que tiene que estar muy fiscalizado, hay mucha gente pendiente de estos contratos y tardan más de lo que nos gustaría. A ver si se puede acelerar todo lo posible porque estaba claro que es necesario hacer esta actuación. Como medida de seguridad también se ha cancelado el tradicional mercadillo de los jueves.